En cada guerra que exista, en donde sea que estemos situados, tanto en la vida real como en la ficción, siempre existirán facciones, una que esté en el bien y otra que esté con el mal, y también de vez en cuando unos terceros que están apoyando o solamente están de intermediarios, y en este caso como estamos en el gran universo extenso de Transformers existen una gran cantidad de facciones, las más conocidas obviamente son los Autobots y los Decepticons, que ya sabemos que todo comenzó desde el planeta Cybertron y terminó siendo una batalla que llegó hasta los rincones más inesperados de todo el universo, en este video vamos a estar repasando las facciones de Transformers que la gente menos conoce y la que más conoce, ya que vamos a estar repasando casi que todas las que existen, así que sin más introducción empecemos con este video. Autobots Podríamos decir que ellos son el grupo principal de los Transformers, los Autobots siempre han luchado por la libertad y la justicia de Cybertron como las de otras especies de otros planetas, como ha sido en el planeta Tierra, y ellos luchan contra sus mayores enemigos que en este caso son los Decepticons. Los Autobots casi siempre son comandados por Optimus Prime, pero posteriormente lo habían sido por Sentinel Prime, o a veces en otras continuidades por Ultramagnus, pero esto ya sería hablar de otras continuidades. Y realmente no creo que haga mucha falta hablar sobre los Autobots ya que todos sabemos quiénes son ellos, pero si les tengo que dar una curiosidad, no sé si ustedes lo sabían, pero el logo de la facción Autobot está inspirada en la cabeza de Prowl, de la figura original de Prowl de 1984, de ahí es donde salió el logo de los Autobots. Decepticons Ellos son totalmente lo contrario a los Autobots, son comandados por Megatron y tienen una misión, conquistar Cybertron y si pueden todo el universo entero. Esta facción es de las más temidas tanto por sus miembros como por sus acciones, ya que ellos no son los tipos que tienen piedad contra sus enemigos. Al igual que con los Autobots muchos sabemos la historia de los Decepticons y por qué son tan temidos en todo lugar donde ellos estén, pero también para darles otro dato interesante que tal vez no sabían de los Decepticons, es que el símbolo de ellos, al menos lo que es el logo, está inspirado en la cabeza de Sunweb, también de generación 1 de 1984, de ahí es donde salió el logo de los Decepticons. Minicons Son una brasa de Transformers pequeños de aproximadamente el tamaño de un humano, son capaces de hacer Powerlinks con un Transformer más grande para impartir habilidades adicionales o aumentar en gran medida la fuerza que ellos tienen. Estos aparecieron por primera vez en la trilogía de Unicron, específicamente en Transformers Armada donde revelaron su origen. Los Minicons habían sido creados por Unicron para que funcionaran como simples herramientas, ellos fueron enviados a Cybertron para cumplir una misión en específico, y era provocar una guerra civil para que el odio fuera mucho más grande, ya que recordemos que Unicron se alimenta del odio que existe en todo el universo. El modo vehículo que adquieran estos Minicons puede ser de cualquier tamaño, ya que se acoplará al tamaño que ellos tienen en su modo robot, y esto no es más shifting, esto ya es así gracias a la tecnología de escaneo que los Minicons poseen. Greckers Son un grupo militar de alto rango, generalmente compuestos por los mejores y más duros luchadores que existen en Cybertron. Ellos van a las misiones donde nadie se atreve a ir, donde las posibilidades de ganar son de 0%, con los peores enemigos en el camino. Los Greckers son un grupo muy unido y que están más preocupados por irrumpir y disparar armas que hacer una estrategia como tal, y sorpresivamente casi siempre ellos cumplen sus misiones de estas formas. Algunos de los miembros más conocidos de este equipo han sido Ballhead, Wheeljack, también si hablamos de otros podemos también tener a Rat Buster, Topspin, Pyro y muchos más, como Impactor que ha sido el más reciente que ha salido en la serie de War for Cybertron Trilogy, Siege. Aunque lamentablemente en esta serie no lo vimos como un Grecker todavía. Bacons Son el equipo personal de Megatron, una legión de Decepticons que le permiten a Megatron mostrar miedo en todo el planeta Cybertron y hasta en la galaxia. Llevan mucha potencia de fuego y viajan casi que siempre en grupo ya que esa es la forma en la que ellos atacan. La brumadora mayoría de los Bacons son drones, algunos con personalidad y con propia chispa, mientras que otros son simples clones, esto depende mucho de las continuidades. Algunas de las apariciones más importantes que los Bacons han tenido han sido en Transformers Beast Machines, Transformers Prime y los dos videojuegos ambientados en Cybertron, War for Cybertron y Fall of Cybertron. Mercenarios Los mercenarios son operativos peligrosos que solamente tienen lealtad a quien les ha pagado o a quien les considere beneficioso en el momento que ellos se encuentren. Y sí, a pesar de que ellos son considerados como seres que tienen una facción, aún así ellos prefieren andar solos. Casi que nunca hemos visto a los mercenarios trabajando juntos a pesar de que sean de la misma facción. Por mostrar algunos ejemplos de algunos personajes que hemos tenido en este bando, tenemos el famoso caso de Lockdown, tanto en Transformers Animated como en Transformers 4 La Era de la Extinción. O por mencionar el caso más reciente, tenemos el de War for Cybertron Siege, donde nos enteramos de que Sound Blaster, el cual era un experimento fallido de Shockwave, vemos que después él se volvió independiente y se unió a los mercenarios. Y en la segunda temporada de esta serie de War for Cybertron Air Race, tendremos el personaje Double Dailer, el cual también participará en este grupo de mercenarios. Maximales Los mercenarios están comprometidos en defender los valores pacíficos y democráticos de sus antepasados Autobots. Y dicho todo esto, obviamente no son perfectos, todavía tienen sus defectos donde no vemos que puedan mantener una paz sin que no exista guerra. Pero lamentablemente así es como los maximales y los Predacons luchan en lo que es la continuidad de Beast Wars. Predacons Ellos son los descendientes de los Decepticons. Desde una perspectiva social, ellos son considerados como inferiores a los maximales. Por esta razón, los Predacons deciden someter una guerra civil contra los maximales. Ellos son liderados por un Predacon llamado Megatron, que sin embargo recordemos que este Megatron no es el Megatron que todos conocemos. Él solo se llama así en honor al Megatron original de la Gran Guerra. Los Predacons, o la mayoría de veces, tienden a adaptar modos bestia de reptil o atrópodo, pero como dije antes, esto solamente es a veces. Velocitrons Son los habitantes del planeta Velocitron, un planeta que fue colonizado por cibertronianos pioneros hace años. En este planeta dieron a lugar una cultura centrada completamente en las caberas, haciendo así que si eres un bot lento, simplemente no vas a encajar en este planeta. Su cultura de caberas estética de alto consumo también ha, como se puede decir, corroídos su infraestructura básica y desarrollo social. Siempre han sido centrados solamente en lo que es la velocidad. Como otros Transformers podrían clasificar, estos Transformers Velocitrons podrían ser llamados como impacientes y nerviosos, como ha sido el caso del Autobot Blur, al cual le ha costado bastante adaptarse a la vida normal de los cibertronianos. Los Velocitrons han sido vistos en series como Transformers Cybertron, de la trilogía de Unicron, y Transformers Cyberverse como el caso más reciente. Starseekers son una tripulación de piratas espaciales prácticamente, liderados por Thundertron, quien debido a su odio por los cibertronianos, conduce a toda su tripulación en una nave espacial llamada la Tyral Wave, para cazar y torturar a todos los cibertronianos que puedan encontrar. Esta es una facción poco explorada en toda la historia de Transformers, pero donde más han brillado ha sido en la continuidad de Lignet, en las novelas Exodus y Retribución. Cabe mencionar que en el juego Transformers Online versión 2012, que era parte de la continuidad de Lignet, y los Starseekers iban a ser los villanos principales de esta historia, que posteriormente iba a conectar con la cuarta temporada de Transformers Prime, donde veríamos a Thundertron como el líder de los Starseekers y villano principal de la cuarta temporada. Ambas ideas de Transformers Online, como en la cuarta temporada de Transformers Prime, fueron descartadas, y lo más cercano que tuvimos a la historia de los Starseekers en Transformers Prime, ha sido una figura clase Voyager de Thundertron, que es lo único que quedó de los Starseekers. Y por cierto, como dato curioso, no sé si lo sabían, pero el Autobot Daytrader de Transformers 5, el último caballero, posee una calcomanía del logo de los Starseekers. No sé si es solamente una referencia que querían poner en la película, o si de verdad querían explorar un poco la historia de Daytrader y los Starseekers, pero es un dato curioso que les quería mencionar en el video. Los Quintessons son una raza extraña y antigua cuya oscura historia están ligadas a la historia de los Transformers con conexiones tanto con Primors como con Unicron. Son conocidos en toda la galaxia como comerciantes, emprendedores y hombres de negocios, pero sus tratos rara vez están al mismo nivel de ser justos. Los Quintessons muchas veces recurren a la legión de los Sharticons y Alicons letales a su disposición, sin embargo los mismos Quintessons tienen cero habilidades de lucha y son absolutamente cobardes y no tienen nada detrás de que esconderse. Por ejemplo, se les ha conocido muchas clases de estos Quintessons y por mencionar algunos serían el más famoso, Juez Quintesson, también otro muy famoso, el Verdugo Quintesson y que hemos visto en Transformers Cyberverse ha sido el científico Quintesson. Las apariciones más importantes de esos personajes han sido Transformers Generación 1, Transformers Energon con AlphaQ y Transformers Cyberverse como les mencioné anteriormente. Y como dato curioso o dato extra mejor dicho, en un principio se tenía pensado que los Quintessons fueran los villanos principales de Transformers 5 El Último Caballero, ya que incluso existen actes conceptuales mostrándonos una escena que tenían planeada para la quinta película donde Optimus los visitaba. Sin embargo la idea fue rechazada y cambiada por Quintessa, una verdadera lástima que desperdiciaran esta oportunidad, pero bueno, al menos los tuvimos en Transformers Cyberverse que ya es algo. Y sin más gente, este sería el video hablando sobre todas las facciones o al menos las más importantes de todo el universo de Transformers. Si faltó alguna facción quiero que me digan ustedes en los comentarios, si es alguna facción que ustedes consideran que es muy importante y no la mencioné, quiero que me lo digan. Y quiero que en los comentarios ustedes también opinen cuál es su facción favorita y si ustedes fueran algún tipo de Cybertroniano o algo, a cuál facción estarían ustedes dispuestos a participar. Eso quiero que ustedes me digan en los comentarios a cuál facción ustedes les gustaría participar. Y sin más gente nos vemos en el próximo video, muchas gracias por ver esto y nos vemos en el siguiente. Que pasen un buen día, tarde o noche. Nos vemos. ¡Gracias!